1, 2, 3, 4 Este amor tan fatal Y atrenaza mi mente Esta fiebre en mí Estas ansias de mente Este calor de infierno Que me abraza la frente Perdonando de todo Tu pasado y presente Pero no puede ser No, ir hacia ti sería Dejar en el camino De mi vida Los restos de mi hombría Arráncame, Dios mío De estaría tan formosa De desearla siempre Sobre todas las cosas Pero no puede ser No, ir hacia ti Hacia ti sería Dejar en el camino De mi vida Los restos de mi hombría Arráncame, Dios mío Esta lealtad por gozar De desearla siempre De siempre, siempre Sobre todas las cosas De desearla siempre Sobre todas las cosas Que me abrazar ¡Gracias!